Hoy estamos las tres juntas, las de Marías, San Juan, San Pedro, la puta en medio. Gracias. Venga, voy un chinchín. Venga. ¿Puedo darle? Es culpa en una cosa y te queres decirme chinchín o cual se va el tiempo. Es de una. Yo de una. Há lugar de hacer chinchín. Vengo al pasado o la puta? Porque yo... Pero para el centro como el otro. Arriba. ¿Qué te puedo hacer para dentro? Mira, mira. Es que muestra lo de esas burbujitas que mola a muchos. Cosas en Palma de Mallorca. Es que no se ve, no sé cuánto tragas tú. Es que hay aquí... Es que hay aquí... Es que yo tengo un pulpo por robar más. Hola, o sea, la guapo. ¿Dónde está la mosca? Aquí. Tengo tu queso, el besocito. ¿Por qué no falta, pero? El queso, el besocito. No moreo por aquí. Después de queso, que hace más grande. Esa es Marian. A mí no me arriba. ¿Por la notebook? No, no. Guapa. Mira. Ojo de mí. No, ya se me acabo, ¿eh? Marian, venga. Por aquello, el besocito. Lo que vale es chupacámaros, ¿no, Marian? Lo que vale es chupacámaros. No. No. ¡No! ¡Yordo! ¡UK! ¡ jeżeli te luego coman. ¿No me lo lleve? ¿De lo que haces aquí? Fíj Rac board al doctor. ¡Sí, si te luegoują, mecqueito. ¿No te lo lleve? Fíjate aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!